Cada especie lucha por la suya. Y en la naturaleza no existe la compasión, querido. Esas son cosas que los débiles poetas escriben. La compasión y la misericordia aparece recién en la maternidad de los animales superiores, las aves y los mamíferos. Y en la maternidad. ¡Ojo! La compasión aparece como un tributo para defender la vida. En circunstancias en que procrear y criar el pichón era difícil por las condiciones de frío. Existe la depredación, existe todo eso en la naturaleza. Ahora, no se comen a los otros. Lo que no existe en la naturaleza es la depredación inútil. El despifarro inútil. Eso existe en el invento que ha hecho el hombre. Por culpa de nuestra civilización. El único bicho que mata, sin precisar, es el hombre. Estamos prendidos a la vida, como la hierba al muro, porque desarrollamos un acto de militancia que va más allá de lo político. Es una batalla por la vida. La agresión que están haciendo con nosotros no es contra militantes políticos. Están agrediendo al género humano en nosotros. ¿Por qué no me mato? ¿Por qué seguimos aferrados a la vida? Porque aquí también se lucha. Por más solo que uno esté, dentro de nosotros hay un testigo que juzga nuestros actos. Un pastor protestante me dijo que en las situaciones difíciles, él en su interior invocaba a Jesús. Otros compañeros me hablaron del Che. Viana pensaba en su hermano Lumumba. Yo pienso en mi padre o en mis hermanos que habían muerto en Auschwitz. Ellos son los fieles que miden nuestra conducta moral cuando nos vemos en situaciones límites. Viana pensaba en su hermano Lumumba. 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 Viana pensaba en su hermano Lumumba.